ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, hace un llamado al mundo para que no olviden y descuide las crecientes necesidades de los sirios desplazados dentro y fuera del país, 11 años después del inicio de la crisis. Siria sigue siendo la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Más de 13 millones de personas han huido del país o se han desplazado dentro de sus fronteras. Los países. Vecinos y cercanos requieren un apoyo internacional continuo, ya que han acogido generosamente a más de 5,6 millones de refugiados sirios, la gran mayoría en todo el mundo. Estos países se encuentran bajo una mayor presión financiera, especialmente a la luz del devastador impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19. Los refugiados y las comunidades de acogida se han visto muy afectados, han perdido sus medios de subsistencia y se han enfrentado al aumento de los precios de los alimentos y otras necesidades. Hoy, la mayoría de los refugiados sirios en la región viven en la pobreza. Las perspectivas son nefastas para los más vulnerables entre ellos, como las madres solteras, los niños que viven sin un cuidador y las personas con discapacidades. La situación es particularmente grave en El Líbano, donde más del 90% de los sirios viven en la pobreza extrema, junto con un número cada vez mayor de las comunidades que los acogen. Los niños están abandonando la escuela para trabajar. Los matrimonios precoces van en aumento, especialmente entre las familias más empobrecidas. Las mejoras en el acceso a la educación y la atención de la salud corren el riesgo de verse erosionadas. La situación sería aún peor, si una serie de países de acogida tomaran medidas positivas, como permitir el acceso de los refugiados al mercado laboral, la atención médica pública y una variedad de otros servicios. Esto se ha logrado a pesar del gran número de refugiados alojados en estos países. Turquía continúa albergando la mayor población de refugiados del mundo, incluidos más de 3,7 millones de sirios, mientras que Líbano y Jordania se encuentran entre los países con el mayor número de refugiados per cápita a nivel mundial. Mientras tanto, aumentan las necesidades humanitarias dentro de Siria. Más de 6,9 millones de personas siguen desplazadas dentro del país y 14,6 millones necesitan asistencia humanitaria y de otro tipo. Unos 5,9 millones de personas necesitan ayuda. Para conseguir un alojamiento seguro, y muchas todavía enfrentan desafíos para acceder a servicios básicos como la educación y la atención médica. En 2021, tres cuartas partes de todos los hogares del país dijeron que no podían satisfacer sus necesidades más básicas, un 10% más que el año anterior. Sin embargo, algunos sirios optan por regresar a casa. En 2021, ACNUR verificó o supervisó el Regreso de cerca de 36.000 refugiados a Siria. Los refugiados citan varios factores en su decisión de regresar o no, como su seguridad, derechos de propiedad y oportunidades de subsistencia. Paralelamente, muchos desplazados internos sirios han regresado a sus hogares, lo que se suma a las necesidades generales de reintegración. Se necesitan desesperadamente soluciones políticas para poner fin a 11 años de sufrimiento. También es necesario aumentar las oportunidades de reasentamiento para los refugiados sirios más vulnerables. ACNUR pide a los donantes internacionales que extiendan el apoyo a los refugiados y sus anfitriones, y que aborden las necesidades humanitarias urgentes dentro de Siria, incluidos los desplazados internos, sus comunidades de acogida y los retornados. El año pasado, se recibió menos de la mitad de los fondos necesarios para el Plan Regional de Refugiados y Resiliencia para responder a la crisis de refugiados de Siria. Dentro de Siria y a medida que crecen las necesidades, las organizaciones humanitarias requieren con urgencia los recursos necesarios para fortalecer su trabajo dentro del país. ACNUR ha recibido el 7% de los 465,2 millones de dólares que necesita para su trabajo en Siria en 2022. Un momento decisivo para que los países demuestren su compromiso será la conferencia de donantes sobre apoyar el futuro de Siria y la región en mayo, uniendo apoyo a los refugiados y las comunidades de acogida en la región, así como a las personas necesitadas dentro de Siria. Más información en la región de Siria y Es muy difícil, desde todas las luces. y Gracias. Gracias.